Hey amigos de TecnoEvolution Plus, vengo a traerles Windows 10 Mini OS, a continuación comenzamos Bueno por acá les traigo el mejor sistema operativo para aquellas máquinas que pensabas o creías que ya no funcionaba, no tenías más opción con ellas, se trata Windows 10 Mini OS las cuales les estaré dejando el link de MEGA en la descripción de este mismo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí les traigo tan solo unos pequeños cortes de este sistema operativo, gran sistema operativo a las cuales se lo recomiendo, lo he probado con Steam en algunos juegos y he visto un notable comportamiento, o sea mejor comportamiento en los juegos, tiene un poco más de rendimiento. El le trae un estilo muy similar a Windows 7, le doy unos minutos para que observen un poco más de este sistema operativo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!